Ahí te voy a hacer un vídeo del ternero que te contaba. Mirá, este acá ya murió hace alrededor de dos meses y medio. Como verás, prácticamente no lo comieron y este sí estaba vacunado. Tenía por lo menos una dosis de astosa y algún antibiótico seguro que tenía porque tenía un problema en la mano, una especie de infección. Fijate que prácticamente no se descompone y como te digo, no lo tocan los carroñeros y bueno, está casi intacto. Si bien ya hace casi dos meses y medio, tres que murió. Este es uno. Y ahora te voy a pasar a mostrar el otro que está más o menos a 50 metros, que está más o menos en esta dirección. Así se lo ve, me voy a ir para allá para que se lo vea mejor, para que se cansan a ver los huevos. Voy para allá, está más o menos en esa dirección. Está a escasos 50, 60 metros de eje.